Así que, ¿tu hijo va a obtener una licencia de conducir? ¿Ah? ¡No! ¡A despejar las carreteras! Hablando en serio, al ver las estadísticas, puede ser un poco intimidante poner a su nuevo conductor en el volante. Los adolescentes, entre las edades de 15 y 19 años, son mucho más propensos que los conductores con experiencia a involucrarse en un accidente. De hecho, alrededor de la mitad de los nuevos conductores adolescentes estarán involucrados en un accidente antes de graduarse de la escuela secundaria. Estados en todo el país han estado tomando nota de esta tendencia y se han comprometido a hacer algo al respecto. Es por eso que muchos estados han adoptado reglamentos de graduados de licencia de conducir. Graduado de licencia de conducir es un sistema que ha demostrado ser eficaz en la reducción de alto riesgo de accidentes de conductores adolescentes en un 20 al 40%. Algunas de estas regulaciones pueden parecer complicadas al principio, pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Bienvenidos a Graduado de Licencia de Conducir de forma sencilla. Cada estado tiene sus propias reglas y requisitos específicos, pero aquí es donde se puede encontrar una visión general de cómo el programa de Graduado de Licencia de Conducir, GDL, se ve y cómo funciona. Usted puede consultar con su Departamento de Vehículos de Motor para detalles específicos de su estado. Conoce a Daniel y a su madre, Kay. Están a punto de empezar la gran aventura del GDL. Tan pronto como Daniel llegue al límite permitido de edad de conducir de su estado, estará listo para Graduado de Licencia de Conducir Paso 1, Aplicar para un Permiso de Aprendiz. En la mayoría de los estados, el primer paso es completar o matricularse en una escuela o entrenamiento de conductor. Después, él y su padre o tutor pueden ir al departamento de su estado de vehículos de motores, donde él tomará un examen escrito y un examen de la vista. Si aprueba, va a recibir un permiso de aprendiz. Ahí es donde comienza la parte divertida. Durante esta fase, Daniel va a pasar un número determinado de horas de práctica al volante con su padre, tutor o adulto calificado. La mayoría de los estados requieren horas del día y de la noche, y algunos también piden la práctica durante diferentes condiciones meteorológicas o viales. El período de supervisión de conducción es realmente muy importante, ya que ofrece a los conductores con experiencia la oportunidad de asegurarse de que su nuevo conductor está aprendiendo excelentes prácticas de seguridad al volante. La fase de permiso de aprendiz puede durar de seis meses a un año. Así, Daniel tendrá mucho tiempo para sentirse cómodo manejando con la ayuda de su madre o padre, antes de pasar a la siguiente fase. Conoce a Amanda y a su tío Jason. Amanda acaba de completar sus horas de práctica y fase de permiso de aprendiz del GDL. Ahora, ella está lista para la siguiente fase, que se inicia con la prueba de carretera. Para hacer la prueba, ella y Jason van al departamento local de vehículos motores, donde Amanda mostrará sus nuevas habilidades brillantes de conducción. Con un puntaje aprobado, ella va a entrar en la fase intermedia del GDL. Ahora, finalmente puede conducir sin supervisión. Durante la fase intermedia, hay normas de seguridad establecidas para mantener a Amanda segura mientras ella continúa aprendiendo. Cada estado tiene un número determinado de... ... ...